En esta oportunidad vamos a estar en Santa Teresita el sábado, el sábado 21, en el Parador Municipal, que es 34 y Costanera, de 16 a 22. Y el domingo en San Bernardo, en la Plaza del Sol y la Familia, también desde las 16 horas hasta las 22 horas. Va a ser un especial navideño, entonces va a ser la gran feria del regalo. Y entonces vamos a tener artistas invitados, va a venir Papá Noel. A partir de las 19 horas, los dos días, va a estar Papá Noel recibiendo las cartitas de los chicos. Así que bueno, va a ser un evento, es para cerrar el año. Nosotros las ferias culturales itinerantes ya las venimos haciendo durante todo el año, en cada una de las playas, y este año como cierre de este año de trabajo, de este espacio nuevo que creamos entre todos, bueno, nos invadió el espíritu navideño y la ampliamos a dos días en esta gran feria del regalo.